¡Sí! ¡Hola! ¿Estamos? ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¿Cómo estáis? ¡Hay quien esperando que se vaya! ¡Que se conecten! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Muy bien! Igual va a haber un rebote tremendo Si quieren compartirlo ya en sus redes ¿No sos española? ¡No! ¡Post tíos! Si quieres poste algo ¡Post tíos! Compártanlo ¡Post tíos! Compártanlo ¿A dónde el link? Publímetro MX ¿No lo tenías ahí vos? Sí ¡Ah! Tienes razón Pero si quieres, pájame y... ¡Ah! Ya están compartiendo Saludando desde Bulgaria Bueno, bueno ¿Cómo va? Desde Argentina ¡Directamente! ¿Bulgaria también? ¡Bulgaria! ¡Ah, mira! Hasta allá llegamos Se va sumando la gente Estamos acá en México Estamos acá disfrutando Es un día realmente muy lindo Sí, sí, sí Tomate un cafecito que nosotros... ¿Cómo se llama? Sari qué Sari qué Salud Nos gusta tomar un cafecito ahora a las 7 para... Para activar porque cuando arrancas tempranito... Arrancamos hoy a las 7 Yo tengo un sueño Sí, 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 sí ¿No saben? La hamburguesa que nos comen ¡Uf! Nos comemos una hamburguesa que... Que aguanten, que aguanten, dicen ¿Que aguanten? Sol dice que nos ama Sol le mandamos un peso grande ¿Cómo sería que aguanten? ¿Qué? ¿Cómo? Que aguanten, que aguanten, que no se duerman ¡Ah! Amandaranis 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 Le mandamos un beso grande ¡Ahí está! Mira, estamos... Dice, mira ¿Para cuándo nacieron de Europa? ¿Europa? Bueno, hace poquito estuvimos en Madrid, en Barcelona Por primera vez Fuimos ahí a cantar con nuestros amigos de Debicio Y esperamos volver pronto Ojalá, ojalá, ojalá Porque qué lindo... Es mío, guacho ¡Muy lindo! ¿Por qué me lo dió? No, es mío Ah, está, mirá Vamos a ponerlo así Mía es... Mía guión bajo música Lo pusieron a cámara Ok Al coser Baby Eh... ¿Cómo hago para copiar el link? Compartir 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 ¿Listos? ¿Listos? ¿Viste que tiene algo de... ¿Listos? ¿Listos? No ¿Ya? ¿Ya? Ya hay más gente conectada Vamos a compartir ¿Ya hay más gente conectada? Ya hay más gente conectada Bueno, que nos escriban de dónde nos están leyendo ¿Listos? ¿Listo? 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 Ya, ya estamos en vivo En el Facebook Live Para... Publímetro de la... Sí ¿Listo? Ya estamos en vivo en el Facebook Live En Publímetro Acá le dejamos el link Así que vamos a charlar Vamos a charlar un poquito Vamos a charlar un poquito Vamos a estar contando de todo Muy bien Entró Metió como... Un montón de palabras Listo Listo chicos Pues plantequenos ¿Qué están haciendo aquí en México? Subí vueltas y... Sí Bueno Estamos acá en... En México ya es la segunda vez La verdad que... Como ya es la primera vez que vinimos Nos llevamos una... Una linda sorpresa Por el cariño que nos dio la gente Si mientras veníamos recibiendo algunos mensajes A través de las redes Que bueno, era una forma de comunicarnos con... Con la gente que nos sigue de acá Cuando vinimos recibimos un cariño muy lindo Y... Y ya teníamos ganas de volver Esta vez vinimos para tocar en el festival Que nunca me sale el nombre El Flowfest El Flowfest Es muy fácil No No le quiere salir Porque el audio tiene como fobia Las palabras en inglés No, no es fobia Es que no me sale Yo para inglés soy muy malo El Flowfest El Flowfest El Flowfest El Flowfest Sí, es fácil El Flowfest Y bueno, estuvimos tocando ahí Que fue una experiencia muy linda El compartir escenario Donde después tocaron grandes artistas Porque tocaron todos Y nada Fue una linda experiencia La gente nos recibió muy bien Y vamos Pero Están aquí promocionando Un nuevo sencillo Así es Me fui por la rama de... El Flow El Flow Ahí continúa Sí Estamos promocionando Nuestro último video Porque la canción ya había salido Dentro del disco Que salió hace cuatro meses Más o menos Piénsalo Junto a los chicos de Rombay Pero ahora estamos de promoción Porque la cortamos como single Y salió con el video Que nada Nos divertimos mucho Haciendo el tema con ellos Grabando el videoclip también Lo grabamos en Buenos Aires Los chicos estaban ahí de promoción Y aprovechamos para grabar el video Es una canción bastante movidita Por eso también Tiene el toque de cumbia De los chicos de Rombay Que te lleva a la fiesta directamente Así que nada Disfrutando mucho de esta promo De Piénsalo Y también te olvidaré Siempre hiciste que nos lo piden A cada nota que vamos Nos piden también un poquito De Te olvidaré Porque también fue una canción Y una colaboración Que nos marcó muchísimo Así que Felices por este presente Y estas canciones Que arman el disco Hoy Que es nuestro primer disco Con Rombay Y Oscarcito Que son unos compositores Y así se dio Y bueno Muy felices por el resultado Sentimos que Que quedó como queríamos Que le dieran ese toquecito Bailable Porque esos son fiestas Rombay Era como un desafío Y también Como No sé cómo decirlo Como que no sabíamos Que podía salir De esta combinación De los estilos Era muy interesante Digamos Combinar por ahí La cumbia De Rombay Con Con los pop Latino Urbano Que nosotros traíamos Cuando escribimos la canción Sentíamos que podía Hacer una combinación No era cumbia No era cumbia Claro No era con el toquecito De cumbia Claro Era como si fuera un Un reyotón Un reyotón Pero era de esa donde De esa donde Y ellos nos propusieron Dijeron Che, quita si le metemos Un poco de cumbia de lo menos Y hacemos la combinación Dale, buenísimo Y ahí se sumó Lauro también A la producción En principio había sido Que también Fue hasta el final, ¿no? Junto con él Pero Zach Que es un artista mexicano De acá Seguramente Sí Productor Y cantante Muy bueno Y lo conocemos también hace tiempo Y seguimos su música Y teníamos ganas de producir con él Así que empezamos a producir la canción Y de ahí se sumó Lauro Que es el productor de los chicos de Rombay Y en conjunto Terminamos armando ahí Lo que finalmente es Piénsalo Que tiene bueno Este aire de cumbia también En algunas partes de la canción ¿Qué expectativas tienen ahora del tema? Y qué tan complicado también fue elegir el siguiente sencillo Pues después de los números que ha logrado de Olvidare Sí, bueno, nosotros ya desde un primer momento cuando lanzamos de Olvidare Ya sabíamos que pienso que iba a ser un sencillo Porque salió con el disco Porque salió con el disco Es una canción que salió con el álbum Y luego ahora estamos recién lanzando el video y cortándolo Pero ya sabíamos que iba a ser un sencillo Y yo creo que son, bueno, son canciones diferentes Que nosotros estamos re contentos por todo lo que alcanzó este Olvidare Y ojalá que piénsalo alcance eso y más todavía Hay que darle un poco de tiempo también a las canciones Que la gente se empiece a encariñar Pero bueno, estamos en constante búsqueda de nuevas canciones Y si no hay piensa, no será la que viene Pero así estamos buscando siempre nueva música para la gente Y con este nuevo material, su primer disco ¿Qué tan complicado fue también? Pues ya marcar su propio estilo Digamos que fue ya su cara o su carta de presentación La selección de las canciones del disco fue complicada Fue complicada porque como el dúo recién empezaba O sea, era el primer paso, era la primera huella De alguna manera que me iba a dejar Era como mucha responsabilidad la selección Porque era de alguna manera una carta de presentación Entonces escribimos muchísimas canciones Para este primer disco hicimos casi 70 canciones Teníamos 70 demos y maquetas de canciones Algunas estaban completas, producidas Y otras eran solamente ideas Pero fueron muchas canciones y muchas ideas Y fue muy difícil la elección Pero bueno, estamos realmente felices con cada una de las que quedaron Parece un casting de las que quedaron Y también con las que no Porque en algún momento seguramente Muchas de ellas saldrán en algún material discográfico Tal vez no en el momento de la canción o lo que sea Pero como decía August Estamos en constante búsqueda ahí De nuevas canciones, de nuevos sonidos De nuevos artistas también con los cuales Podernos combinar, poder hacer canciones, poder juntarnos Tal vez simplemente escribir ¿No? Y hacer canciones De hecho ahora nos vamos a Colombia y a Miami A seguir escribiendo Y eso nos motiva muchísimo Nos motiva y nos mantiene en movimiento y activos Claro ¿Y cómo es justo este Pues como Trabajar ya con los géneros latinos urbanos Cuando digamos en Argentina Hay poca presencia o pocos artistas Que están pues haciendo estos géneros Ya lo tengo No hay pocos artistas Yo creo que Que la música latina Y el pop con este toque del urbano Se ha adueñado de todo hoy en día Y ha evolucionado muchísimo Y quizás muchísimos artistas como nosotros Que siempre hicimos pop Que estuvimos ligados a la balada Y a las canciones Hoy en día se puede agregar este condimento urbano Que está buenísimo Pero las canciones no dejan de ser canciones pop Que si las tocamos con la guitarra Hasta las podríamos hacer baladas Muchas de las nuestras Y en Argentina Se escucha muchísimo Muchísimo Lo urbano Creo que está dominando todo Y hay muchos artistas también que hacen eso Cada vez crece más la cantidad de artistas En la movida del trap Sí, en la movida del trap Que viene creciendo de hace varios años Y hay muchos artistas que están saliendo Lali Tini Pablo Londra Y hay un montón del Duki Que a caso Hay un montón de artistas en Argentina Que están creciendo cada vez más Y ya no es tanto Porque siempre Argentina estuvo muy ligada al rock Creo que por ahí viene también tú Sí Pero creo que es tan grande el crecimiento Que está teniendo también todo lo que es el pop urbano Que también están creciendo muchos artistas de ese género Y para nosotros es buenísimo Porque de alguna manera sentimos que con nuestra música También aportamos un granito de arena para este crecimiento En cuanto a la música en nuestro país ¿Qué expectativas tienen? Pues justo de su visita a México No, las expectativas siempre son buenísimas Como te decía Desde la otra vez que vinimos Ya nos habíamos ido con Con una imagen muy linda De cariño que nos dio la gente Y veníamos esta vez con más ganas Y ojalá que ya la próxima vez sea con Con algún show Con algún showcase Para poder encontrarnos Ahí con nuestra gente de acá Para cantar nuestras canciones Esa fue como un palito ahí Un palito Como sonciano Vamos a leer comentarios Vamos a leer un poquito Quiero contarle a la gente que está del otro lado Que el café ya está Igual ya si sigo tomando Hermano me pongo a saltar ahí arriba de mesa Claro No se pone zapatear Pregunta Grisel Peña ¿Para cuándo la convivencia en Ciudad de México? Para cuándo la convivencia Tendríamos que venir, ¿no? Más tiempo a México Tendríamos que venir más tiempo Hoy en día es medio complicado Como decir, bueno Vamos a vivir en un lugar Porque gracias a Dios Estamos viajando muchísimo Y las canciones nos están llevando Por diferentes lugares Estamos en Buenos Aires Por así decirlo Haciendo base También como para estar un poco más cerca De nuestra familia De nuestros amigos Que eso siempre es roncado la tierra Que está buenísimo Y es lindo Pero sí, estaría buenísimo Venir a México Como que sea un tiempo más Por lo menos unos meses Porque creo que Ella está anotando todo O sea que ya tiene ahí Show No, porque aparte Siempre nos dicen Que es muy grande Y que es muy difícil Por ahí En dos días de promo Ir a todos los lugares A todos los medios O a diferentes partes O provincias No, sí, sería Me encantaría Pero no, sí Aquí están Nuestras navisqueras Ellos nos están anotando todo Ahora Preguntaba Si les gustaría Hablar con algún Antista mexicano Sí, claro Sí, sí, sí Pensando Me quedé pensando Porque estaba pensando Con cuál Pero bueno En el mexicano Hay un montón Por ejemplo Tiene un ejemplo rápido Rey Sería Rey que sería buenísimo Carlos Rivera Sí, bueno También Carlos Rivera Hay un montón Hay un montón De artistas acá Que nos gustan mucho Pero Y sería difícil También decirte uno El que sí Te puedo decir así Rápido Porque por ahí Nos sentimos Identificados Desde chicos Con ellos Son los chicos De Rey Claro Escuchamos Muchos Pregunta Patricia ¿Cuándo vendrán A Guadalajara Jalisco En México? Esa es otra cosa Que tenemos En mente Ya para la próxima De acabar A ver De ir también A diferentes lugares En el interior De México Estaría buenísimo De a poco Seguir trayendo Nuestra música Entonces que hay que Haber tenido Pero sí Ojalá Para que nos vamos Estaba muy bien Estaban Envolando los comentarios Se verían haciendo Una ranchera Pregunta Pan Una ranchera Una ranchera Por ejemplo Los chicos de Piso 21 Hicieron un tema Ahora hace poco ¿Es algo así o no? ¿Es algo así? ¿No es como la de... 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 Claro, claro, claro... No sé, no sé... Nosotros la verdad que somos bien abiertos En todo lo de... Yo sé bien que yo soy afuera... Esa la verdad que no es como la de chico La canté bastante Yo sé bien que yo me muera Sé que me vas conmigo ¡Tarán! ¡Tarán! Pregunta Fran... Ramsey ¿Cuál es su canción favorita del disco? Yo creo que tenemos una En común con August Que nos gusta mucho En realidad es difícil La pregunta siempre Porque todas las canciones del disco Tienen... Tienen algo que... Que nos mueve Y que... O sea, es como decir Elegite un hijo ¿Entendés? Es difícil Pero igual siempre hay un preferido Hay un preferido No, pero no Yo creo que Te Olvidaré Es una canción que nos marcó mucho Marcó una etapa O un paso muy grande para el dúo Y aparte de que la canción Nos identifica mucho En cuanto al sonido de mía En cuanto al estilo musical A la vibra que transmite la canción Entonces La elegí de Agis No, Te Olvidaré Te Olvidaré Dice Yadis Galindo Que si le pueden mandar un saludo Ya escribe como 10 veces ¿Yadis? Yadis Galindo Yadis Galindo Acá te mandamos un beso grande Yadis Galindo ¿Qué bien? Yadis Yadis Ángel Rodríguez Encantaría ir con mariachi ¿Con mariachi? ¿Sabes que... Pará ¿Mariachi habla de los mariachi en general? ¿O hay una banda acá que se llama mariachi? No El mariachi El mariachi Claro Bueno yo una vez A mi abuela Le regalaron Se le dice así Es como los gauchos Claro ¿Qué te iba a decir? A mi abuela Mi tío Le regaló Un tipo Fueron unos mariachi A cantarle el castro Fue genial Es clave Fue genial ¿Qué te cantarías todo el hecho? Sí Hoy Todos cantaríamos Sí ¿Qué se hizo ahí si pueden comentar cinco cosas que no les guste de cada uno? Cinco cosas que no nos guste de los cinco un montón Ah del otro Ah del otro Exacto Que no nos guste yo creo que no hay nada O sea hay cosas que El agua Mira yo te voy a decir que no me gusta el agua Las milanesas que hacen No Son malísimas ¿Los qué? Cuando vivíamos juntos ¿Milanesas? Había veces que cocinaba el agua Muy de vez en cuando Muy muy Uno de los platos más elaborados que estamos sacando son unos huevitos revueltos Un toquecito de sal Eso es lo único que te puedo decir que el agua no La cocina no es un fuerte No la cocina no es un fuerte Y yo te voy a decir otra cosa Te voy a decir otra cosa El agua le gusta mucho el mate Acá vamos a tener una discusión Le gusta mucho el mate Pero vos sabés que Soy tremendo haciendo mate Soy muy malo ¿Sabés qué pasa? ¿Eres muy bueno? ¿Tremendo bueno? Ok ¿Tremendo malo? No No hago bueno mate Pasa que cuando yo estoy haciendo mate Viene Maxi Y empieza Y empieza a meter agua así como viene Y ya el mate ya pierde la magia Toma mate Toma un mate Agarra el teléfono Pasa 20 minutos Y todavía no te llega el mate En la ronda Y decida Nada Y no Dice por ahí que quizás Fue un duento con Lali Con Lali Nosotros la tuvimos en España Segura Sí, sí Fuimos a verlo A ver el show Imagínate Angel Rodríguez Si te pueden mandar saludos Por favor Los siguen desde Aliados Angel Rodríguez Un beso Un beso Y preguntar si te has comido un taco Ufff No sé la cantidad de tacos que comió este hombre Pero el abuz Creo que se empachó Sí No sé si te paro de huele con el taco Porque el primer día Con Abuel Nuestro sonidista Le empezamos a meter el taco El taco ese del pastor ¿Cuánto comiste? No sé Pero es un chiquito Son como si para las heridas Así Más o menos Cuánto con un chiquito Y me comí Las primeras En el día del pastor ¿Diez? En el día del pastor Uno de los que hay Y me comí Tres que salieron No Tres que salieron No ¿Cómo no te vas de pacha? Sí Con mi corazón Con todo el proceso Y una respuesta Con mi fial el pasto Sí 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 No lo tenía Cada vez Estruido ¿Qué arriesgado? ¿Ya habían comido el taco Sánchez? Ya O sea Ya Venía seguro Venía seguro Ah Sí Sí Igual no Nos gustan Nos gustan más Los tacos más sencillos No tienen mucho Porque acá le ponen de todo No al contrario No le ponen más No si le ponen No Claro Porque ellos tienen todas Las salsas picantes Las salsas picantes Por ahí no les echamos Ustedes le ponen de todo No nosotros Lo comemos así Muy bien Sin salsa picante Pero ese Ese De Pastorta buenísima Depende del taco No todos llevan taco Claro Ah Claro Dice Samuel López Que se le mandan saludos ¿Quién? Desde Venezuela Samuel López Samuel López Samuel López Samuel López Samuel López Frank Rante le pregunta Que cuál es su Más de su favorita Instagram Ya verdad Ya está Ganando Sí Cerrado Y ¿Cuál es su platillo Favorito de México? Platillo favorito De México Característico de México Los tacos Sí Los tacos No sé Se llaman tacos Se llaman tacos Todos No Como tacos No, taco Digo Pero digo Los que comamos nosotros No sé bien Cuáles son Porque están nombres diferentes ¿Viste? Tacos Tacos Sí Tacos Cris No hay uno que es más crocante Que no va Claro Esa es la otra La otra Costra La costra no va No, no va Para, hay una que sí Hay una que sí La primera vez que comimos con Jordi Había una que era buena Bueno, arriba Que no, no quiero dar nombre Pero fuimos a un lugar Que nos gustó mucho Y después fuimos a varios lugares Que no nos gustaron tanto Y ahí nos cayó mal Pero por ejemplo La costra En el primer lugar Que fuimos estaba bueno En el segundo Ya era Mucho queso tenía ¿Y el tejito placero? Esa no se puede El de chicharrón Aguacante Técnico de gallo No Es de todas esas técnicas Es la piel del puerquito Bueno, no es la que no nos gusta Que le ponen Frita Bueno, no es la que no nos gusta Que le ponen el ¿Cómo se llama? El cilantro Ah, sí De hecho preguntamos Si ya les gusta el cilantro El cilantro Pero ¿Qué? Perdón Lo que les gusta Pero qué Mal gusto No, no, no Perdón No pasa nada Es como un incontimento De repente Por eso No es que estamos En el segundo El cilantro También es costumbre No, pero No te podemos Contumbrar nunca Así te acostumbras También hay otra cosa Que se llama papalo A mí no me gusta Pero Hay gente Papalo Las hojitas También es como el cilantro Pero es otra Si son de la Familia El cilantro Sí Dice Rocío Belén Que ustedes son como el vino Con el paso El tiempo Cada vez están más buenos Ah Mi amor Los saluda desde Santa Bueno, tenemos 40 años Con la panza Así Hay que ver Hay que ver Si seguimos metiéndonos Los tacos así Seguimos viniendo a México Como vino el pastorcito ese Nada Nada Camiguerra pide que me salude Camiguerra Te mandamos un beso Beso Y Sida Lima Pregunta si Irán a Brasil Brasil Qué ganadilla Brasil Nosotros sabés que Nuestro plan Al principio A mitad de año Más o menos Era Ir a pasar A Brasil Pero Después empezaron a salir Cosas A fin de año Y Así ya vamos a ir Mal el plato Me parece que vamos a ir Mal el plato Ok Catalina Béatriz Pregunta si harían Una canción Con Tini Sí Obvio Tini nos encamina Estuvimos 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 En dos No conozco a Tini No 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 La rompe Mal En Argentina En Argentina Es muy Y Hemos He montado En dos shows De ella En Chile Y en Argentina En Argentina Pero Sí En 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 La verdad Que de nada La mejor La mejor Tenemos con ella Y bueno Ya va a llegar La canción Que si Dios quiere Nos Nos Junte ahí Y sigue preguntando ¿Cuándo sugiere En México? Quédense más tiempo En México ¿Qué nos gusta más En México? ¿Qué nos gusta más? Y hay muchas cosas Siento que Como que la energía De la gente Viene arriba Y te dan Al palo No Y los fanáticos Como que son Son fanáticos En serio Claro Como que Le ponen pasión Está buenísimo Está buenísimo En los shows Sí Claro Bien ahí Bien ahí Fanz ¿Cuándo vendrán a España? Dice Jessy Pérez Es decir Jessy Pérez Estuvimos ahí Jessy Un buen asquillo Ya vamos a volver Fabiola Navarro Que si pueden saludarla ¿Cómo? Fabiola Navarro Fabiola Navarro Un besito Un beso grande Y pide duento Con SAC ¿Con SAC? Ah Con SAC Sí El tema ese de SAC Nos encanta Hay un tema Que se llama El mensaje de SAC Que nos gusta Y hay otro también Y hay otro también Que se llama Una nueva Con SAC Con SAC Con SAC Con SAC Con SAC No, no Con SAC Tenemos la mejor Siempre Sobre todo Con Cris Que nos hemos juntado Varias veces Y escribí y todo Y siempre estuvo La intención De hacerlo junto De hecho Si me intercambiamos Hay un par de canciones Algunas veces Está tan peor Pero aparece Que esa canción Que nos suma Realmente todavía No ha aparecido Como un tema Y hay agua Este es el tema Vamos a hacerlo Pero las ganas están De las dos partes Las canciones son fundamentales De eso Juntes tanto Con todos los artistas Que nos vienen preguntando Es fundamental Tener una canción Que combine un poco Los estilos Y que quede Si enviarle una canción Y que se diga ¡Uf! De mazo! Eso es claro Vamos con este Cuando pase eso Por lo menos Todas las canciones Que nosotros hicimos Tratamos de que sea así Que el otro artista Se sienta 100% parte Y que le guste mucho La canción Esa es nuestra intención Y creo que es lo que abre La puerta Para que finalmente Se dé la colaboración Hay que darle Chicos ¿Y qué les parece Si nos presentan Un poco de fiesta? Dale Mira tengo la viola acá Vamos a sacarla Hacemos un poquito De fiesta ¿O? ¿Quién no? ¿O te sigo? ¿Ah? ¿Quieren cantarla toda? Hacemos pedacitos de piensa Los pedacitos de te olvidaré Vamos a hacer un popurrí ¿La rena? ¿Cuatro meses? Cuatro meses A ver si quieres Bueno Vamos 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 a hacer otra parte A ver No, vamos a hacer Dice Ya sentí Algo raro está pasando Por ti Y me agarré No me lo esperé Ya lo entendí Ya entendí Esto que siento por ti Yo nunca lo sentí Dice Mi señorita tu me manda Lentamente Si algo me caíste De repente Me puso al híjate Solo Y está ahí bailando sola Mi señorita tu me manda Lentamente No sé si mi cuerpo es Si me la siente Ella fue aquí en mi mente Y ya Se me hagan Dice Y yo Una botella de vino Y un besito Pa' ver qué pasa Y piénsalo Debe Dice Y yo Prendemos llama A la habitación Nos derretimos Pa' ver qué pasa Y piénsalo Debe E 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 ¿Qué tontas? A un beso de cuatro veces. ¿Cuántas veces? Y se toman ahí, los dos segundos. Llego a más de cuatro meses y la luna en su casa pero el tiempo pasa y la vecina pone en el fin esta noche vamos a salir y ya se puso conmigo la mano es así cuando la quiera a buscar me dijo que necesita alguien de la mamita no se va por eso fuimos a bailar y terminamos en un bar con la arena vamos, luego nos besamos y luego nos dejamos llevar por eso fuimos a bailar y terminamos en un bar con la regla vamos, luego nos besamos y luego nos dejamos llevar a la noche que quise ¡Uh! Eran las tres veinticinco en la mañana la noche el alcohol respirando con las ganas no tenía doctor no faltaba nada ¡Uh! Cuán mejor de lo que imaginaba eso fuimos a bailar y terminamos en un bar yo la regla yo la regla yo la regla no nos besamos y luego nos dejamos llevar por eso fuimos a bailar y terminamos en un bar yo la regla no nos dejamos llevar no nos dejamos llevar ¡Uh! ¡Bravo! que grande, a ver que me lo contaron que gran gracias me gusta, tiene linda la apóstica bueno bueno hacemos un pedaleco, ¿la despedimos? ¿sí? ¿cual es la cosa que te pedimos? nos pedimos con un beso grande gracias por el cariño, gracias por los mensajitos nos despedimos con esta canción que echa mucho buen lente dice nena yo no sé qué no me importa ni quiero saber tranquila que yo estoy muy bien pero mejor si no te vuelvo a ver yo sé que solo es nuestro tiempo mientras tanto de un barrio eres como lo que me pasó bien sin ti no me la paso bien te olvidaré tú fuiste la que me falló primero y ahora me va mejor así soltero buscamos amores pero pasajeros te olvidaré te olvidaré te olvidaré porque tú del amor no sabes nada me voy con una amiga palabrada será sobre el arena o bajo el agua dice ahora que estoy soltero mamá hago lo que quiero cuando quiero nada más y ahora me va mejor así soltero y buscamos amores pero pasajeros si es que te olvidaré te olvidaré porque tú del amor no sabes nada me voy con una amiga palabrada será sobre el arena o bajo el agua vale sí chao lejos yo te quiero lejos no me voy a tener lejos lejos yo te quiero lejos vete y no intentes buscarme de nuevo solito muchas gracias un beso grande a todos adiós